El control político que pretendían hacer algunos concejales fue un control fallido. Los concejales llegan y contestan a listas y luego abandonan el recinto para romper el cuórum. El concejal ponente de los debates de control político a la administración municipal se mostró molesto debido a que los 10 concejales que aprobaron la realización de este control político a los secretarios no asistieron. No, pues preocupante, Carlito, porque ayer sí hay el cuórum para iniciar. Pero inmediatamente dicen presente, sale y se van los concejales. Es una responsabilidad constitucional, no desconozco los motivos, tendrán sus razones por las cuales se van, pero creo que debemos de tener un poco más de responsabilidad por la institución, por la corporación, donde era un mes de sesiones también crucial para hacer unos resúmenes de qué se ha hecho estos tres años y ocho meses la administración municipal y que le entreguen un balance satisfactorio y queden audios en el consejo municipal porque aquí se han aprobado todos los proyectos y propuestas que ha traído la administración municipal y hoy tiene que verse reflejada en el desarrollo de la ciudad. Al parecer los concejales del grupo de la minoría le estarían dando de su propia medicina de romper el cuórum al grupo de la mayoría. Ahí sí lo veo y lo veo muy incoherente porque siempre hemos mantenido el cuórum. Se hacían controles políticos y siempre eso de que usted me diga a mí que nosotros nos retirábamos jamás. He sido delegado para tres controles políticos en su totalidad. Si usted se acuerda una vez tras un computador y secretario por secretario lo fui llamando aquí y no soy de los que me retiro para los controles políticos y dejo seis, siete, ocho concejales. Se lo voy a demostrar con la lista de asistencia del consejo. Como se lo digo, lo justifico. Hay personas que una vez se retira cuando viene un amigo del campo o de un barrio lejos de la ciudad a visitarlo, uno sale a atenderlo. Ayer lo justifiqué por los medios. Eso pasa. Me parece apresurado del presidente que ayer inmediatamente estando los concejales en el balcón cerrará la sesión, pero hoy no. Hoy la inasistencia fue casi en su totalidad o en su mayoría. Jamás me he vivido en contraria de la ley y de la institucionalidad del consejo. Siempre he cumplido y he respondido los tres años y ocho meses que llevo en las sesiones. Creo que si he fallado es por motivos muy, muy personales que de verdad ameritan de pronto la inasistencia. Pero no tengo más de siete inasistencias en los cuatro años. Eso lo puedo comprobar. Según Fernando Corce, concejal de Arauca, la propuesta fue aprobada por diez concejales y solo asisten cinco. Pues eso es lo que digo. Si no íbamos a aprobar algo, pues así estamos. No entiendo por qué la administración a veces tiene la voluntad de venir a dar sus informes y el consejo le coacta el derecho de hacerlo. Porque eso es. Ayer estuvieron, hoy estuvieron. Hoy para que hacían un debate de todas maneras donde la cabeza principal, que teníamos que mostrarnos los ejes, pilares del programa de gobierno que se convierte en plan de desarrollo, que es planeación, no intervino ayer. Ya para que hoy con la otra mitad del cuerpo hacíamos el siguiente debate. Eso era algo ilógico. Pero lo que sí les digo, hay que tener responsabilidad. No me estoy, ni porque estamos en épocas electorales, siempre lo he dicho, mi trabajo social es totalmente independiente a mi trabajo institucional y corporativo en el consejo. Algunos concejales manifestaron que un control político no se puede realizar en los dos últimos días del tercer periodo de sesiones ordinarias.